El ex gobernador de Morelos, el panista Marco Adame, informó que este martes 5 de diciembre su hijo Juan Pablo Adame falleció a causa del cáncer que padecía. A través de su cuenta en la red social de Ex, Adame dijo, con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos, les comparto que mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida, nos encomendamos a sus oraciones. El pasado miércoles 29 de noviembre, Juan Pablo Adame, senador suplente y exdiputado federal, entró a cuidados paliativos debido a su cáncer. La senadora Josefina Vázquez Mota leyó en la sesión del Pleno una carta de Juan Pablo Adame en la que notificaba que el cáncer que padecía había avanzado, por lo que había entrado en etapa de cuidados paliativos. En el emotivo escrito, el legislador, suplente del senador Miguel Ángel Mancera, hablaba con toda entereza de la situación que enfrentaba por sus condiciones de salud. Juan Pablo Adame, joven de 38 años de edad, señalaba en su carta titulada, un vaso de agua fría, que seguía disfrutando de la vida como un regalo diario. Ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca, sentir cómo se activan tus papilas de inicio a fin, que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed, es una sensación única, un placer tan grande. Pero llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría. Mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos, como el tomar un buen vaso de agua fría, escribió. El senador suplente del PAN recalcaba que valoraba lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario. El pasado 6 de septiembre, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, solicitó licencia para ausentarse de su escaño unas horas, con la finalidad de permitir que su suplente, Juan Pablo Adame, cumpliera su sueño de ser senador.